Son dos los puntos importantes que tiene que atender el Instituto Nacional de la Yerba Mate en el transcurso de los próximos días. El primero de ellos tiene que ver con la definición de los precios de la hoja verde y canchada de yerba mate para la próxima zafra. Por el momento se trasladó la reunión, hubo una sesión que pasó a un cuarto intermedio porque no se están poniendo de acuerdo. El otro tema que tiene que ver con un convenio de corresponsabilidad gremial que fue aceptado por el Instituto Nacional de la Yerba Mate homologado y en tal sentido se comenzó a trabajar con la divulgación, asesoramiento de cómo se pretende implementar este convenio que busca básicamente blanquear la actividad que involucra al peón rural. Hoy por la mañana se desarrolló una reunión en la sede de la Juventud Agraria Cooperativista de nuestra localidad donde participaron diferentes sectores de la economía que involucran a esta actividad. Luis Prieto, presidente del INIM, dialogó con nosotros. La semana pasada el Instituto Nacional de la Yerba Mate informó que el convenio de corresponsabilidad gremial para el sector yerbatero fue homologado por la Autoridad de Aplicación, esto es, la Secretaría de Seguridad Social de la Nación, dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Los términos del convenio fueron consensuados por representantes de las asociaciones de productores yerbateros y empleadores y organismos estatales involucrados. El acuerdo básicamente busca facilitar la formalidad laboral y el pago de las contribuciones y aportes patronales de los trabajadores agrícolas de la actividad. Por el momento se están generando charlas informativas dirigidas a todos los sectores intervinientes en el proceso de elaboración, producción y comercialización. El primero de ellos tuvo lugar en la sede de la Juventud Agraria Cooperativista de Monte Carlo, donde participó el presidente del INIM, Luis Prieto, refiriéndose al avance del convenio mencionado. Nosotros desde el Instituto Nacional de la Yeramate hemos asumido la responsabilidad de conducir toda la gestión que está relacionada con la aplicación de la Ley de Corresponsabilidad Gremial para el sector yerbatero, consiste en poner un dispositivo legal técnico y administrativo para ayudar al blanqueo a tratar de erradicar el trabajo informal en la actividad de cosecha y de tareas culturales para el sector yerbatero. A través de esta herramienta se pueden obtener resultados interesantes y bueno, esto es lo que estamos tratando de poner en marcha, no es fácil, aplicada a través de la corresponsabilidad gremial, tiene un beneficio de reducción de un 50%. Está calculado que más o menos puede andar alrededor de los 30 centavos el kilo de hoja verde. Con esto el productor estaría cubriendo la parte de la contribución patronal que le corresponde a él en un 50%. El otro 50% aplicando este procedimiento de la corresponsabilidad gremial tiene el beneficio que se hace cargo el Estado Nacional y la dedicación que se le está dando porque estamos hablando de corregir el gran problema que tuvo históricamente la actividad yerbatera relacionado con la formalidad, el trabajo en blanco de los cosecheros. Ustedes saben que hoy hace falta para levantar la cosecha estos casi 750 millones de kilos de hoja verde hacen falta más de 15.000 operarios cosecheros y si nosotros miramos los registros no alcanzan alrededor de 5.000 cosecheros de yerbatera, así que hay una legión bastante importante que está fuera del sistema y la idea es ponerlo dentro del sistema para darle cobertura social, jubilación, seguro de salud y que esté en contenido como corresponde, como todo trabajador. El contratista debe tener todo el personal inscripto con los formularios 931 que indica la Administración General de Ingresos Públicos y a partir de ese trabajo empieza toda una exigencia por parte del propio productor cuando recibe a este prestador de servicios en su chacra que ahora vamos a tratar de explicar, donde esa documentación que tiene que presentar el prestador de servicios le garantiza al productor que lo que le están descontando por tarifa sustitutiva va directamente a ser depositada al trabajador cosechero que está en su chacra.